Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo que el gobierno de su país espera que el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, ponga en práctica el tan mentado cambio que prometió durante su campaña respecto a la política exterior de Washington. En Irán, que actualmente sufre un aislamiento internacional y sanciones debido a su programa nuclear, dijeron que responderán de forma positiva a cualquier intento de diálogo de Estados Unidos.